Bien, vamos entonces a esta última parte del retiro de este encuentro de palabra, de oración que hemos tenido. A meditar entonces la última tentación, para luego pasar a un momento de reflexión o también de acto penitencial. Vamos a irnos al Evangelio. Bien, San Marcos, perdón, San Mateo, San Mateo capítulo 4 que estamos meditando, ¿recuerdan? San Mateo capítulo 4, estamos meditando del versículo 1 en adelante. Quedamos esta mañana en el número 7. Bien, vamos ahora al número 8. San Mateo capítulo 4, versículo número 8. Versículo número 8, los que nos están escuchando por la radio, San Mateo capítulo 4, versículo número 8. Porque esta mañana llegamos hasta el 7, ahí estábamos. Versículo número 8. ¿Ya lo tienen ahí a la mano? Vamos a leerlo, ¿sí? Y luego lo meditamos. Meditar, recuerden lo que les he dicho varias veces. Meditar es escudriñar, revisar, levantar, ver qué me dice el Señor a través de su palabra. Eso es meditar la palabra de Dios. Vamos entonces, en primer lugar, a leerlo todos. Es el último, son los últimos versículos de este evangelio ya. Desde ayer estamos meditando este evangelio. Versículo por versículo. Vamos entonces al número 8. La última tentación. Número 8. Dice, finalmente, el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole a todos los países del mundo y la grandeza de ellos, Jesús le dijo, yo te daré todo esto, si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó, vete, Satanás, porque la escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces, el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle. Palabra del Señor. Está la última tentación del Señor. ¿Cuál es? Sencillamente, como el diablo vio que en la primera nada, en la segunda nada, Dios va a ponerle la tercera. La tercera que muchos de nosotros como seres humanos podemos caer. El diablo se la presentó a Jesús. ¿Y cuál es? La de poder y la de riquezas. Que son una de las cosas que hace que el ser humano se aleje de Dios. No es que las riquezas sean malas. No es que el poder sea malo. No. Porque la riqueza no es mala. Tener dinero, tener bienes y eso no es malo. Eso no es pecado. Hay algunas personas que han nacido en una familia adinerada. ¿Qué culpa tienen de haber nacido en una familia así? Bendito sea Dios. El poder tampoco es malo. Entonces, ¿dónde entra la maldad ahí? ¿O dónde entra la tentación? En que las riquezas o los bienes materiales se apoderan de nosotros y nos volvemos ante ellos como dioses. Nos endiozamos con los mismos bienes materiales. Y el poder, porque lo utilizamos es para humillar, para aplastar, para hacer con los demás lo que yo quiera y toda esta serie de cosas. Entonces, el poder no es malo y las riquezas tampoco. Lo que es malo es la administración que es indebida, que le damos a esas riquezas o a ese poder. Y por ahí, el mundo quiere también tumbar al ser humano con las riquezas y con los poderes. Hay refrán por ahí que dice, ¿quieres conocer a Jaimito? Dale un carguito. ¿Ustedes han escuchado eso alguna vez? ¿Quieres conocer a Jaimito? Dale un carguito. ¿Usted no ve que hay gente que nunca ha tenido poder, pero le dan un cargo y se olvida de sí mismo, se olvida de los demás, se olvida de dónde viene, se olvida de dónde salió, se olvida de quién estudió. Porque como yo ahora soy el nuevo encargado de tal cosa, o soy el director de, o soy esto, o soy aquello, me olvido de los demás. Ese es el pecado. Porque el poder que se le concedió, es un poder en primer lugar que viene de Dios. Dios no es un poder para poder humillar, es un poder para poder servir. Porque nosotros los cristianos debemos entender que todo poder que viene de Dios no es para humillar a nadie, sino que todo poder que viene de Dios es para servir. Yo como sacerdote tengo poder, yo como sacerdote tengo poder, cual poder, el poder que viene de Dios, claro está, el poder que me ha dado la iglesia, no que es mío, es de Jesucristo entregado a la iglesia. Y la iglesia me lo da para que yo lo administre. Pero ese poder para que, para correr a la gente de la iglesia, para, para, para humillarlo, porque que yo soy sacerdote, porque que yo soy esto. No, ese poder no es para eso, ese poder es para servir. Y cual poder, que en el nombre de Jesús yo lo hago a usted hijo de Dios, que en el nombre del Señor yo lo hago a usted lleno de gracia, que en el nombre del Señor usted recibe misericordia. Ese, ese, ese poder es para servir. Ahora, ustedes tienen poder, claro que sí, todos ustedes también tienen el poder. ¿Cuál es el poder? El poder de ser hijo de Dios. ¿Cuál poder? El de ser cristianos, el de ser hijo de la iglesia. Pero ese poder no es para humillar a nadie, ese poder es para que usted sirva a los demás. Y servir a los demás significa sencillamente que usted es caritativo con los demás. Servir a los demás significa que usted es misericordioso con los demás. Servir a los demás significa que usted es dado hacia los demás. Eso significa tener poder. Y para eso es que nosotros lo hemos recibido para servir. No es para otra cosa. No es para nada de eso. Yo lo decía ayer, yo lo decía ayer en la predicación, creo que de la tarde, creo que fue la de la tarde. Decía yo que hay mucha gente que en las mismas parroquias, yo sé que aquí hay gente de las parroquias y hay gente que me están escuchando por la radio que también son de parroquias, de grupos y demás, que mire, les entregan el poder de coordinar, les entregan el poder de un grupo o la administración de un grupo y es que se vuelven pero los propios, los propios caciques. Y no están para humillar, están es para servir. Y hay gente que se hace dueña de las cosas de la iglesia. Hay gente que se hace dueño de los grupos. Hay gente que se hace dueña de la llave de la iglesia, de la capilla. De, porque es que yo, yo soy el que administro, yo soy el que tengo, yo soy el que llevo, yo soy el que traigo. Yo, no hermano, a usted se le entregó eso es para que usted administre, para que usted sirva. Porque caemos en la tentación de poder llegar a eso, a que como tenemos poder, entonces ese poder me va a llevar a mí a poder humillar a los demás. Y si le gusta, bueno. Y si no le gusta, se puede ir. No, es que usted no hay nadie para correr a la gente de la iglesia. Es que yo soy el coordinador. Usted no hay nadie para correr a la gente de la iglesia. Es que el Señor anoche me mostró en una visión. ¿Qué cuento de visiones? Debe estar viendo visiones. ¿Qué le mostró? Que usted se tenía que ir. ¿Cómo? Y desde cuándo acá usted, si el Señor me mostró. Con todo el respeto, pero usted lo que está es loco. Usted lo que está es loco, con todo el respeto que usted se debe. Pero, si, ¿cómo el Señor le va a mostrar a usted? Y que en una visión, que fulano de tal se tiene que ir. ¿Y dónde queda la misericordia? ¿Y dónde queda la compasión? ¿Y dónde queda el diálogo con esa persona? ¿Y dónde queda la comunicación con esa persona? ¿Y dónde está el trato con esa persona? No, es que usted se tiene que ir. Ya va, un momento. Cuidado. Porque podemos transformar el poder que viene de Dios para humillar a los demás, para pisotear a los demás y no para servir a los demás. Y tenemos que tener bastante cuidado con eso, hermanos. Fíjense que el diablo le dijo a Jesús, súbase aquí, venga, lo llevó. Y le dijo, mire, mire, mire toda la riqueza, mire, 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 mire. Mire, mire todo lo que hay. Mire todo lo que hay allá. Le mostró lo sabroso, le mostró riquezas y con esa riqueza le mostró poder. Y le dijo, ajá, si usted se arrodilla y me adora, yo le entrego a usted todas esas riquezas. ¿Qué fue lo que le contestó el Señor? Está escrito, solo al Señor tu Dios, solo al Señor tu Dios, adorarás. Usted no puede adorar a más nadie. Incluso, no se me vayan a asustar con lo que yo voy a decir. Pero nosotros a la Virgen no la adoramos. Nosotros a la Virgen la veneramos. Y hay que tener una diferencia entre una cosa y la otra. ¿Qué significa venerar? Rendirle un cariño muy especial, un respeto. No, para mí la Virgen es la Virgen y punto. Pero yo no la estoy adorando. Porque el rito de adoración o el culto de adoración solo y exclusivamente se le rinde a Dios. No se le rinde a más nadie. ¿Y por qué solo a Dios? Porque solo a Dios usted dobla su mente. Porque solo a Dios usted dobla su corazón. Porque solo a Dios usted dobla su vida. Porque solo a Dios usted dobla todo su ser. Usted se entrega a Él. ¿Qué es adoración? Reconocer que Él es Él y punto. Reconocer que Él es Dios. Reconocer que Él es el Señor. Reconocer que Él es el grande. Que Él es el maravilloso. Reconocer que Él es el Señor de la vida. Eso es adorar. Y cuando yo reconozco entonces doblo mi mente. Cuando yo reconozco doblo mi ser, mi corazón, doblo mi vida, doblo mis rodillas. Porque reconozco que Él es el Señor. Así como cuando Moisés allá en la zarza ardiente en el monte le dijo al Señor y si me preguntan allá abajo ¿Quién es usted? ¿Qué le digo? ¿Qué le dijo el Señor? Dígales Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. ¿Eso le tengo que decir? Sí, dígales. Yo soy el que soy. O sea, yo soy Dios. Cuando usted reconoce y yo reconozco que Él es el que es usted adora. Usted adora. Y a veces nosotros caemos oiga, mis queridos hermanos tenga cuidado con esto pero nosotros caemos a veces en adoración en lo mismo mundano. Caemos en adoración con las riquezas. Hay gente que vive solamente para el carro y ahorita más que están los repuestos caros pues más todavía, ¿no? Pero hay gente que vive única y exclusivamente para el carro. La mujer no la atiende. A los hijos no los atiende. A la mujer no le dice cosas bonitas. A los hijos tampoco le dice cosas bonitas. Pero el carro tiene un rayón y de una vez corre rápidamente busca una esponja busca un trapo busca lo que sea y entonces termina este limpiándolo. ¿Por qué? Porque ese es mi carro. Pero a su esposa usted no lo trata así. Dice no, pero es que la esposa no me pide tanto como me pide el carro. Entonces tengo que cuidar el carro. Usted, mi querido hermano con todo el respeto, usted está cayendo de esa riqueza la está transformando en una adoración. adoración porque para usted es primordial y yo sé que el carro hay que cuidarlo y yo sé que la casa hay que cuidarla y yo sé que los bienes materiales hay que cuidarlos y tenemos que cuidarlo y más en nuestros tiempos. Pero más aún nosotros no podemos caer en adoración con esos bienes que fue lo que el diablo le estaba mostrando a Jesús. Si me adoras le entrego todo. O sea, usted va a ser dueño de todo eso. ¿Qué estaba adorando? ¿Qué quería el diablo? Pues que lo adorara a él y al adorarlo a él entonces iba a adorar todos los bienes materiales. Hay gente que le, hay gente que dice, hay gente que dice, hay gente que dice lo siguiente es que mis hijos, señoras, que dicen mis hijos yo los adoro y eso ellos son toda mi vida ellos son todo mi ser para empezar usted ya está cometiendo pecado, ¿sabe por qué? Porque usted está poniendo por encima suyo a sus hijos y no es que sus hijos están mal, no, están bien y hay que quererlos pero entonces ¿dónde está el cariño suyo? Quiero a mis hijos más que a nadie o sea que usted no se quiere porque aquello todo es para mis hijos usted está cayendo en pecado y hay gente que no cree eso hay señoras que andan todas feas nunca se arreglan feas feas andan todas feas o no eso andan todas feas pero sus hijos son unas bellezas impecables padres padre es que usted sabe que madre madre y yo no estoy diciendo que madre deja de ser madre la mamá sigue siendo la mamá pero es que padre que me falte a mí todo pero que a ellos no les falte nada señora usted está cometiendo pecado porque usted se está olvidando de sí misma y la palabra de Dios en el primer mandamiento dice amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo y sus hijos aunque son sus hijos son también su prójimo como a sí mismo si usted dice querer mucho adorar mucho a sus hijos entonces usted se tiene que adorar y querer también como usted pero no parece que se quisiera porque mire como anda de fea y disculpe que se lo cante de frente hermana o hermano pero pero es que las cosas son claras o sea andamos a veces escuchen bien esto hermanos andamos a veces en la vida confundiendo términos y hay que estar claros en lo que son o lo que nos enseña la palabra como le venía diciendo entonces hay gente que ven un sacerdote y entonces eso como si vieran no sé yo sé que nosotros somos representantes de Dios somos ministros de Dios pero usted no pueden caer en la adoración al sacerdote es que yo quiero la misa es con el padre tal y le estoy hablando ejemplos concretos concretos es que si no es la misa con el padre fulano de tal yo no voy usted está cayendo en la adoración al sacerdote quien va a confesar el padre el padre fulano no ese no y a quien está esperando usted a sultano con ese sí y se le arma la cola de una vez porque con ese sí yo quiero usted está cayendo ese en la adoración y nosotros que nos dejamos también adorar por eso es que yo ustedes me van a disculpar y yo lo he dicho ya algunos han escuchado en mi predicación o charla ya lo han escuchado y saben que no me da miedo decirlo pero yo hay gente que se me acerca y me dice ay padre lo felicito tan bella la charla la predicación ay Dios mío que bellezura bellezura como decimos aquí en los andes que bellezura ay padre que lindo que hermoso padre yo sentí que iba para el cielo volví y venía y Dios mío padre venga para tocarlo no de lejos de lejos porque así como Jesús tuvo un domingo de ramos en que todo lo proclamaron grande y maravilloso y rey también tuvo un viernes santo en que lo crucificaron entonces en vez de caer usted en ese error que a veces nosotros caemos constantemente rece y ore por los sacerdotes pero no caigamos nosotros en ese error porque si no entonces estamos transformando oiga estamos transformando lo que es la iglesia de Jesucristo la estamos transformando sencillamente en ver adoraciones para mí no, 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 no y le estamos quitando el puesto a Jesucristo y aquí el puesto no es mío ni del sacerdote aquí el puesto es de Jesucristo que a mí me toca que hacerlo presente sí a través de la Eucaristía sí a través de los sacramentos estamos de acuerdo pero aquí el puesto no es mío el puesto es de Jesucristo aquí el importante es Jesucristo y su palabra aquí no hay más importante y si usted no tiene esa visión clara hermano con todo el respeto usted termina cayendo en adoración a los seres humanos y no solamente con los seres los sacerdotes sino con cualquier otro tipo de gente hasta con los cantantes yo sé que ustedes ya no pero aquí hay más de una que cuando tenía 15 años y veía a menudo Dios mío ay hubo una por allá atrás hubo una por allá atrás que hizo así de una vez se volvió joven en cuestión de segundos claro ¿comulcionó? ¿cómo serían esos tiempos? claro porque caemos en la adoración vuelvo a repetir hermano y disculpe que sea canzón cuando usted ve y estoy cerrando la predicación para empezar la actividad que vamos a tener de penitencial pero vuelvo a repetirles y que le quede claro cuando usted ve algo o alguien como de muy sagrado hasta por encima suyo usted está adorando cuando usted se apega a algo o a alguien usted está adorando cuando usted dice yo no puedo vivir sin usted está adorando porque usted está dejando de quererse a sí mismo por y ya va padre pero la biblia nos invita que todos tenemos que aprender a tener amor ya va una cosa es el amor otra cosa es que yo me olvide de sí mismo y la palabra recuerde lo que dice al prójimo como a sí mismo y para ir cerrando este momento quiero completar con lo que nos dice la palabra de Dios vamos a vamos a buscar nuevamente como lo hicimos esta mañana en Deuteronomio capítulo 6 Deuteronomio capítulo 6 Deuteronomio capítulo 6 versículos 4 Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 ¿ya lo tienen ahí? Deuteronomio lo que nos están escuchando también por la radio Deuteronomio capítulo 6 versículo número 4 ¿leemos entre todos? ¿si? vamos a leer a ver 1, 2, 3 oye Israel el Señor nuestro Dios es el único a ver es el único Señor ¿ve? no hay otro o sea no hay otro Dios o sea no hay otro al que usted tiene que adorar ven y se lo digo en otra palabra más sencilla no hay otro al que usted tiene que rendir toda su vida no hay otro el Señor tu Dios uno solo que es Padre que es Hijo y que es Espíritu uno solo un solo Dios no hay otro fuera de Él no hay otro fuera de Él por eso es que cuando usted se apega a algo o a alguien usted lo ve como otro Dios porque todo para Él o todo para eso todo para esa cosa porque puede ser algo material o todo para Él usted está adorando y usted no se puede olvidar de sí mismo seguimos leyendo versículo número 5 ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas eso es adoración hay gente que cree que cuando se postra en el suelo es solamente adoración eso es un gesto pero eso no es solo adoración ojo es un gesto como cuando estamos en misa nos sentamos nos colocamos de pie nos damos el abrazo de paz son gestos y posturas del cuerpo que dicen lo que yo estoy sintiendo pero antes de hacer esos gestos su deber y mi deber es amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón con toda el alma y con todas las eso es adoración amar a Dios con todo eso es adoración ahora bien amar a Dios con la mente el corazón y con todas las fuerzas significa cumplir lo que Él enseña eso es amar a Dios si usted dice amar a Dios y hace todo lo contrario que pena pero estamos fuera de base y para que usted vea que no es mentira mire lo que sigue diciendo ahí la palabra versículo número 6 vamos a leer grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho a ver se lo ha dicho el Señor ayer y hoy entonces grábelo en su mente dice la palabra grábate en tu mente todo esto que te he dicho que solo a Él adorarás seguimos y enséñaselas continuamente a tus hijos enséñaselas a quien a sus hijos se acuerdan ayer que hablábamos que la necesidad que hay de hablar de Dios enséñenselos enséñenle a sus hijos no le enseñen a su hijo las cosas de Dios cuando ellos ya tienen 5 y 6 años no enseñenle las cosas de Dios desde pequeño aunque no entienda aunque no entienda enséñeselas hay gente que dice padre yo no voy a misa y eso tengo un niño pequeño y como él se fastidia yo no voy a misa pretextos justificaciones llévele el tetero métale el chupón dele con el tetero haga algo y verá que se duerme amén aunque él no entienda aunque él no entienda no importa enséñenle seguimos leyendo háblales de ellas tanto en tu casa háblale de qué de qué de quién de Dios en dónde a ver escuchen esto hermanos el primer deber suyo como católico como cristiano como evangelizador como discípulo es hablar de Dios en su casa padre yo soy abuela estoy colocando un ejemplo vivo con tres nietos solamente los tres nietos y si yo le hablo de Dios se ponen bravos y se van pues que se pongan bravos pero aquí hablamos de Dios aquí hablamos de Dios ¿sabe qué es lo que pasa mis queridos hermanos? que en nuestras casas nosotros hemos perdido algo que se llama autoridad y la autoridad no es dar una pela autoridad no es dar con el chuco eso no es autoridad autoridad no es arrodíllese ahí una hora eso es meter miedo autoridad es dar testimonio de lo que yo creo sin vacilar yo creo en las cosas de Dios y vamos a hablar de las cosas de Dios eso es autoridad el que tiene autoridad no vacila el que tiene autoridad no duda el que tiene autoridad tiene firmeza porque esa autoridad le viene del mismo Dios usted tiene que tener autoridad para hablar en su casa usted tiene que tener autoridad señora para hablarle a su esposo de Dios padre si yo le hablo a él se va no eso no se va tranquilo que esa no se va no se va si usted dice que él se va él se va pero hay entonces hablemosle rápido no mentira tampoco este pero usted tiene que hablarle a su marido de Dios esposo usted tiene que hablarle a su esposa de Dios esposos ustedes tienen que hablarse mutuamente entre ustedes señor con señora señora con señor de Dios ustedes tienen que hablar de Dios lo dice la palabra de hoy y enseñenlos en sus casas enseñenles en sus casas como hoy en día muchas mamás van para misa y le dicen al hijo usted quiere ir a misa no quiero ah bueno se porta bien ya yo vengo claro así cualquiera así cualquiera como es eso de que pues que usted le dice a su hijo quiere ir a la escuela hoy o no con 6 años 7 años quiere ir a la escuela pregúntele para que vea que lo más seguro es que le dice usted no le pregunta que si quiere o no quiere ir a la escuela usted lo manda a la escuela usted no le pregunta a su hijo de 5 o 6 años si quiere estudiar usted lo manda a estudiar por tanto con la cosa de Dios con la palabra usted no le puede preguntar que si quiere usted le tiene que enseñar porque usted es el maestro de la palabra señor señora usted tiene que ser maestros de la palabra maestros de la palabra pero que ellos vean eso el testimonio que eso se llama autoridad seguimos leyendo dice también la palabra de Dios háblele de ellas tanto en tu casa como en el camino y cuando te acuestes y cuando te cuando te acuestes y cuando te levantes punto que está queriendo decir aquí la palabra todo el día Dios en su mente y en su corazón todo el día todo el día y todo el día significa no es que usted va a estar para allá en una esquina y habla de Dios y luego se para otra esquina y habla de Dios no tanto eso si lo puede hacer pues bueno pero ahí sobre todo lo que dice la palabra es todo el día en la presencia de Dios lo que yo decía esta mañana que usted sienta que Dios está con usted que Dios lo acompaña y que no se me olvide de que Él está conmigo es de la mañana hasta la tarde yo siento su presencia seguimos lleva estos mandamientos todo lo que hemos visto lo que hemos escuchado lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales y escríbelos también en los postres y en la puerta de tu casa y donde usted pueda o sea en todo momento seamos portadores de las enseñanzas de Dios seamos portadores hay un canto que dice no lo vamos a hacer ahorita pero pero hay un canto que dice hombre de valor necesita a Dios ¿ustedes lo han escuchado? ¿si? y si no pues bueno algún día lo escucharán ¿se lo saben ustedes? ¿se lo saben? ¿si? ¿lo entonamos? vamos a entonarlo como para ir cerrando y ir abriendo la actividad que va unida a esta pero dice el canto hombres de valor necesita a Dios el Señor y la iglesia necesita mujeres de valor necesita hombres de valor necesita jóvenes de valor ¿y de valor de qué? que hablen con autoridad sobre las cosas de Dios necesitan de valor Dios necesita hombres y mujeres jóvenes adolescentes que tengan ustedes lo dijeron para llevar el mensaje que no le de pena que no le de miedo que no le de tristeza al contrario son libres en el nombre del Señor para hablar de su palabra eso es lo que la iglesia necesita y por eso es que el Papa está diciendo cada rato salgan vayan 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 el Papa eso nos lo está recordando cada rato ¿y qué nos está pidiendo el Papa? que vayamos sobre todo a los lugares más alejados a las barriadas a las invasiones a esos sectores donde la gente dice no allá no allá huele a feo allá es donde hay que meterse allá es donde hay que ir porque nos gusta ir es donde huele a bueno donde no haya mucho que hacer donde huele a puro perfume y donde haya bastante plata para allá si voy pero hay que ir en esos sectores donde las casas están cayendo donde si comen una sola vez es mucho donde huele a feo donde la gente necesita allá hay que ir porque esa gente necesita de Dios los otros también pero en primer lugar estos así que no le de miedo hermanos no le de miedo no le de miedo al contrario en el nombre del Señor no le de miedo no le de miedo no le de miedo no le de miedo no le de